Hola, ¿qué tal chavales? Bienvenidos a Infoes. Estamos con Miguel Ángel de INJU, donde nos va a presentar este producto que es el INJU ONE 3GHB. Y bueno, explicarnos un poquito de dónde viene INJU, dónde viene la empresa. Sí, por supuesto. INJU viene de Dubai, lo que es la central de la empresa y lo que es la cabeza visible de la empresa está en Dubai. Y la fábrica nuestra propia está en China, en China, quizá la mayoría de los dispositivos. ¿El terminal que habéis presentado hoy? ¿Sabemos fecha de salida? Queremos sacarlo durante marzo. Es novedad, es un terminal 3G y una versión 4G. Vemos que la de 4G va a tener muchos dispositivos, 8 núcleos, la verdad que un diseño muy bonito y muy bien terminado. Y queremos que para final de marzo esté disponible, a día de hoy, en el único canal posible en The Phone House, en nivel online. Según vaya avanzando el año, estará disponible en el canal habitual de tiendas informáticas y de la telefonía. Vale. Tengo un tiempo que has hecho un acuerdo con Mediatek. Habla un poco tú del acuerdo. Sí, el acuerdo con Mediatek es un trato, digamos, preferente. Afortunadamente, los trabajadores o los directivos que hay en Dubai, son todos de origen chino, y tienen muy buena relación con Mediatek. Es más, hay dos o tres directivos que trabajaban en Mediatek anteriormente. Entonces, ha llegado a un acuerdo de los mejores microprocesadores que tiene Mediatek, poder utilizarlos directamente con Enju. Bueno, este es el terminal, como lo tenemos en la mano. Lo primero que me he dado cuenta es que es un terminal que pesa muy poquito, es muy liviano. Tenemos unos marcos que, como lo que veo, es de aluminio. Un aluminio. Una cámara trasera de 13 megapíxeles con un flash LED. La cámara delantera, ¿de cuánto era? De 5 megapíxeles. Con auricular. La verdad es que es un terminal que es muy liviano. Está este tema, este material que es tipo glossy, y luego hay otro material que es como tipo arenoso, que tiene una buena suficción en la mano. Con unos bordes muy perfilados y realmente muy delgado. Tiene dos ranuras para tarjetas dual SIM. O también podemos utilizar una SIM y una tarjeta micro SIM. El principal que tiene es un octacore. Correcto. Un octacore a cuánto? A 1.7. A 1.7 GHz y 2 GB de RAM. Correcto. 2 GB de RAM. Un 16 interno, posibilidad de ampliación de memoria, como casi todas, a 64. Un 64 bits. Y es un 60, correcto. Un 64 bits. Vale. Y luego también hay una diferencia, que bueno, todo lo que estamos en este mundo lo notamos. La pantalla es Dragon Trail, que se supone y entendemos y sabemos que es superior a la pantalla Gorilla Glass. Puede ser dos, tres veces más dura. La protección que tiene es una protección que es mucho más dura que la Hornicol de Glass. La verdad es que suena hacer una resistencia a la robustez en ese terminal. El Unpacket está muy bien. Nos recuerda a un terminal chino y la verdad es que está muy trabajado. Luego, mientras que estamos hablando, veremos unos planos de lo que es el Unpacket, que viene con el terminal, los auriculares. Tiene una funda transparente trasera. Tiene también una protección trasera, que la verdad es que es un punto y un detalle a tener en cuenta por parte de Yud. El precio, más o menos sabemos el precio. Aún no lo tenemos porque es presentación. Seguro que va a estar por debajo de los 200 euros, pero creo que se puede mover una horquilla de los 160 a 180 euros. Es un terminal que es tope de gama con materiales de 2 premium por menos de 200 euros. La verdad es que se le puede pedir poco a Yud. Contamos con el sistema operativo Android. El 4.4 con una gama de protección que tiene por encima Yud. Yud. No tenemos vuelos de aplicaciones. La verdad es que es un terminal que se ve robusto y está bastante bien. Nos ha estado hablando con la gente de Yud y nos ha dicho que próximamente más avanzado haremos un pequeño sorteo de alguna tablet o alguna cosita así. O sea que estaremos atentos al canal y a la cuenta de Twitter y de Facebook que la voy a poner por aquí abajo del canal de Yud para que lo sigáis. Y veis que es una marca que está bastante bien. Próximamente estará en España para hacer cualquier compra con phone house y tendremos dos millones de garantía. ¿Una cosita que quieras comentar? Lo que tú has comentado sobre todo al final es que lo que le da valor como todos sabemos lo del medio es lo que se denominan marcas chinas de buena calidad. Que va a contar en España con un soporte completo. Soporte de este servicio técnico, atención al cliente, la empresa va a estar aquí en España radicada físicamente y no va a haber ningún problema en ningún sentido. Sí, la disminución y los daños de garantía. Correcto, los daños de garantía y todo. Servicio técnico en España, equipo español, todo aquí. Pues nada, vamos a comprar un mal. Ya sabéis si os ha gustado el vídeo, denle un me gusta, se pueden suscribir al canal, sigamos en Facebook, sigamos en Twitter. Hasta la próxima.